Hola, mi nombre es Natalia Valderas, vivo en Puerto William, isla Navarino, como una cava de horno, región de Magallanes. Elegí estudiar Educación Corvularia porque es un desafío personal que me ayuda a crecer profesionalmente. Dentro de mi experiencia en aula he podido reafirmar que somos agentes de cambio, de crecimiento y que entregamos nuevos conocimientos a los niños y niñas de esta generación. Estudiar en la Universidad Viña del Mar en modalidad online ha sido fundamental para cumplir mis sueños ya que puedo estudiar desde mi isla, con mi familia y mi red de apoyo. Gracias a este programa he crecido académica y profesionalmente, permitiéndome aportar conocimientos actualizados y una visión innovadora en la educación a la primera infancia. Muchas gracias.